Lenia María Guzmán Ortiz Vestida de blanco, el color de la Pascua Ustedes no tienen la más remota idea Que nos dice sin lamentaciones ni quejas Que se puede hacer de todo Y bien hecho, sin aspavientos Superando los obstáculos, las adversidades Y las limitaciones que laceran su salud Ella, en el contexto de estas fiestas patronales De Nuestra Señora del Rosario Es una imagen viviente de laboriosidad De dedicación, de esfuerzo constante Y de un trato risueño Reconocer a la distinguida artista moccana Lenia María Guzmán Ortiz Como gran servidor artística y deportiva de Moca Dado en Moca Provincia Espaillat Que sienten el estómago Que le da luz Dime Belkis Y me hacen Gracias a Dios primeramente Y gracias Bili Y aquellos que decidieron dar el sí Para mí es difícil Uno ver presentaciones Sin dirigir Sin nada Nada más bien Y uno dice Ay, pero esto sí es chulo Porque cuando uno está ya dirigiendo Uno dice Estás acelerado Y Pero gracias al Politécnico A todos los No voy a decir nombres Para que nadie se sienta mal Gracias a todos Y nada Vamos a seguir para adelante Y No escuchar las cosas malas Al escuchar la negatividad de nadie No escuches a nadie Háganse como Shakira Ciega, sorda, muda Tórmete, estaruda Porque si nos llevamos De las cosas Que la gente dice Tú no puedes 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 ¿Sabes qué? Uno se va Y Guinda lo tengo Pero aunque yo tenga Mi condición Nadie va a decirme Como dice Dijo Guarocoya Nadie me va a escuchar Quejándome Porque yo tengo Muchísimo banco Muchísimo carro Muchísimo motocochio Significa que debemos Seguir hacia adelante Y están ahí Disponible Y hay que dar Dejar El día que uno se vaya Dejar un buen legado Y ningún niño de esos Va a decir Ellos dicen Yo peleo Pero con mi razón